Asaltan entidad financiera en Santiago. Policía presa hombre que incendió vivienda de su expareja en Boca Chica. Defensa de Jan Alain solicita exclusión de pruebas de la PEPCA por supuestamente haber sido obtenidas de manera irregular. Rosa Pilar te rompe en llanto mientras se defendía en audiencia de acusación por lavado de activos. PLD advierte que no se amedrentará pese a tan solo haber obtenido 13 diputados a nivel nacional. A temorizados se encuentran residentes en el sector Villamaría ante inundaciones por las lluvias. Las ventas andan regular todavía, no se ha activado bien, pero de hoy en adelante ya uno amanece aquí vendiendo. Al aproximarse el Día de las Madres, vendedores del mercado de las flores se preparan para las ventas del fin de semana. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes. Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Qué gusto poder informarles como cada noche. Susy Caraballo les saluda en nombre de todo nuestro equipo. Vamos de inmediato al avance de Doctor Milagro. Cuatro sujetos armados y con los rostros cubiertos asaltaron una sucursal bancaria en la barranquita de Santiago. No hubo derramamiento de sangre. Nuestro compañero Rafael Martínez preparó la historia. Los hombres armados penetraron a la sucursal bancaria ubicada en el sector La Barranquita de Santiago, logrando tomar una cantidad mínima de dinero. Según un comunicado difundido por el Banco de Reservas, este hombre narra cuando los sujetos llegaron en un carro sonata, lo encañonaron y rápidamente penetraron a la sucursal bancaria. He atravesado un carro sonata, se apiaron rápidamente y me apuntaron. Yo tengo que apiarme de vehículo. La forma que se apiaron era para matar y me electricaron. Yo tenía que ser algunos seis, porque se apiaron cuatro y se apiaron en la guapa. Y el otro carro se lo llevaron. Creo que si me estoy tranquilo, que si me paro con ellos, que nada me va a pasar. Yo espero en eso. Si yo creo que está un problema, yo creo que está un problema. Sin embargo, la policía lo mantiene detenido como sospechoso y para fines de investigación. El pánico y el temor se apoderaron de empleados de la entidad bancaria y otros establecimientos que operan en la plaza comercial. Unos individuos fuertemente armados ingresaron al banco ahí con arma larga e hicieron un atraco en el banco. Ellos salieron todos corriendo y nosotros tenemos toda la gente del supermercado ahí adentro. Tuvimos que cerrar la puerta de adentro también para evitar que se metieran para allá adentro. Pero ellos salieron y se fueron y no pudimos, o sea, después que ellos salieron, que se montaron en el vehículo y ya no supimos más de ellos. Eran como cinco o seis más o menos. Agentes policiales de la Dirección Regional Cibao Central fueron desplegados y peinan la zona boscosa por donde presuntamente escaparon los delincuentes. El general Juan Bautista Jiménez Reynoso informó que todas las unidades policiales se encuentran detrás de los asaltantes. En medio del asalto, una persona resultó herida y los critales del banco destruidos. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Y la Policía Nacional anunció este viernes el apresamiento de Joan Montes de Oca, de 32 años, quien prendió fuego a su expareja y su hijo de cinco años, generándoles lesiones graves. El pasado miércoles, un hombre de 34 años de edad, por aparentes motivos de cero, se presentó a la casa de su expareja y roció gasolina por una de las ventanas de la habitación de la residencia donde vive esta joven de apenas 22 años de edad y posteriormente le prendió fuego, causándole quemaduras tanto a la joven madre y a su hijo de apenas cinco años de edad. El detenido, con relación a este caso, es Joan de Jesús Montes de Oca, de 34 años de edad, quien fue apresado en atención a una orden de arresto emitida por un tribunal competente. Este señor está siendo acusado y señalado por la víctima Morelín Pimentel Tejera, de 22 años de edad, de ser el responsable de rociar gasolina a una de las habitaciones de la vivienda y posteriormente prenderle fuego. Además de ella, que presenta quemaduras en ambas piernas y otras partes de su cuerpo, el hijo de esta, de apenas cinco años de edad, presenta también quemaduras en ambas piernas. Y el detenido estará siendo puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para que se reconozca medidas de cohesión. Y uno de nuestros televidentes envía a la línea de WhatsApp las imágenes que muestran como un oficial ejecutivo maltrata a un raso en la fortaleza del 6to Batallón de Cazadores en Constanza. El hecho ocurrió presuntamente porque el raso se había movido estando en formación y el oficial a cargo habría ordenado que se quitara todo el cabello. Este no obedeció con el alegato de que no está en el reglamento. Según el ciudadano, el raso fue agredido. Lo mantienen encerrado sin comunicación, con falta de atenciones médicas. Todo por haber faltado a las reglas. 25 extranjeros irregulares fueron detenidos en un hotel de Villa Francisca en el Distrito Nacional mientras se desmontaban de un vehículo en el que fueron trasladados desde su país hasta la República Dominicana. Además, está bajo custodia el chofer de este vehículo y un empleado del hospedaje. Los agentes de interdicción de la Dirección Nacional de Migración capturaron a los extranjeros de nacionalidad haitiana y un dominicano mientras realizaban un operativo en la calle Francisco, Enríquez y Carvajal, casi esquina José Martí, cuando varios de ellos salían de un Honda Accord al hotel Riaf, donde habían más de sus compatriotas. El dominicano detenido responde al nombre de Cristian José de los Santos, de 23 años, quien conducía el carro y empleado del hotel es Richard Nicolás, un haitiano que tiene un permiso temporal de trabajo. Los extranjeros están detenidos en el centro de acogida en Jaina, donde son procesados para su posterior deportación. Los criollos serán sometidos a la acción de la justicia. El expediente ya fue enviado por la Dirección Jurídica de Migración a la Fiscalía del Distrito Nacional. La defensa técnica del principal imputado en el caso de corrupción desmantelada a través de Operación Medusa, Yanalai Rodríguez, exigió al Ministerio Público eliminar unas 64 pruebas en contra de su defendido, ya que entiende son amañadas. Carlos Balcácer explicó que estas pruebas no son legales y afectan el proceso. Hay un grueso de pruebas que de una u otra forma no vinculan a Yanalai. Y es lo que estamos discutiendo ahora. Por ejemplo, tiene que haber una formulación precisa de carro. No formulación de carro. Precisa. Como el oculista, el oftalmólogo cuando va a operar un hombre. Tiene que ser preciso para no tocar el nervio óptico y no dejar en ceguera al paciente. O sea, tiene que ser con precisión dónde Yanalai dio tal intrusión y a quién y cuándo y dónde. No hay forma. Yanalai, dirigiendo la estructura criminal, intruyó para que se cometiera falsedad. Fue una falsedad entre Juan y Pedro. Un carro que Yanalai en vida lo vio. Entonces, ¿dónde está la participación de Yanalai? Este viernes, los jueces de la segunda sala penal del Distrito Nacional permitieron la palabra a Rosa María Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos dice cuáles fueron sus declaraciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. La acusada que goza de privilegios por su condición de diputada no aguantó las lágrimas al tiempo de defender la honradez de su familia. Nosotros nos cuestionamos qué es lo que están dando y lo he hecho para hacer la familia más desacreditada del país. Trabajar, solamente trabajar. Muestra parte de mi familia que yo no voy a darle apoyo a mí porque esto ha sido un sufrimiento. Un sufrimiento para toda la familia. Nosotros no somos gente de esas. Y faltan las tías. ¿Por qué no vivieron tías? Y más familiares. Porque están enfermos. Pero si no, hoy estuvieran aquí. Esto ha conmovido la familia entera este drama que hemos vivido porque somos gente responsable y seria. Jamás pude imaginar pasar por una situación como esta. Se sacrifica uno echando a sus hijos por delante para darle una buena educación. Y lo que me pagan es un desacredito desmoralizado. ¿Cuál es el afán de decir que un narcotráfico, si yo no sé de nada, no conozco nada? ¿Hasta cuándo van a seguir con este montaje? ¿Hasta cuándo? Si nosotros nos hemos dado el todo por el todo para mantenerlo de pie y poder echarle una familia para adelante y ganar honestamente sustento y con lo que nos va a ir con una noticia en la mañana de la familia de Narco, ¿a quién le gustaría que su familia fuera desacredita de tal manera? ¿A quién? Yo le apostaría que a nadie de ustedes de los que están trabajando aquí tener un desacredito así al interés de la prensa por una maldad, porque a eso no se le puede llamar otra cosa que maldad. Calificó como una maldad la acusación en su contra. Acusó al Ministerio Público de filtrar la información a los medios de comunicación que luego la asedian, según apunta. Una semana antes de las votaciones interrumpieron mi hogar entrando cientos y miles de militares, muchos fiscales y no dejaba de estar la prensa nacional donde reportaron muchos sucesos falsos que habían ocurrido en mi casa. desacreditándonos a nivel nacional. No obstante a eso, se llevaron a mi esposo preso y a mis dos hijos. Con un paradero desconocido duramos varios días donde la fortaleza de nosotros era la oración, porque no sabíamos de él dónde lo tenía. Incluso uno de mis hijos tenía COVID. Esa era mi mayor preocupación y el tratamiento que le dieron fue una celda de máxima seguridad. El juicio fue aplazado y continuará este lunes a las 10 de la mañana para que la barra de la defensa concluya con sus argumentos. Nuestro trabajo. Nosotros no teníamos día de fiesta, fines de semana, ni teníamos domingo, ni nada festivo. Solo era trabajo, trabajo y trabajo. Tanto trabajo que logramos compartir nuestras finanzas. Todos lo hacíamos unido. sacamos una cuenta como emprendimiento a la que llamamos Agromiki donde se movieron cientos de millones de pesos. Dicha cuenta el Ministerio Público hizo un informe en el cual depositó que más del 90% de ellas estaban emitidos los cheques a los proveedores de nuestra empresa. A lo largo del tiempo mi esposo decidió moverse a otra actividad financiera de hipotecas y préstamos. El Ministerio Público solicita para Rosa Pilarte 10 años de prisión al ser cumplido en la cárcel de Rafay Mujeres y al pago de 400 salarios mínimo y que le sean decomisados sus bienes. Con esta información retorno contigo al set de noticias. Gracias Leo buenas noches. En otra información la juez suplente Mary Lane Collado presidente del Tribunal Superior Administrativo aplazó nuevamente la audiencia donde la Asociación de Importadores de Vehículos Usados busca que sea renovado el decreto 420-23 en la que asegura que el gobierno busca con el mismo crear un monopolio. Además estuvieron presentes la Dirección General de Impuestos Internos Presidencia de la República como la cúpula empresarial. La DGI está haciendo un uso abusivo de las vías de derecho al involucrar a dos intervinientes forzosos nuevamente con fines de que no se conozca el fondo de la medida cautelar en este caso demandó nuevamente en intervención forzosa a la IRD y el CONER este último ni siquiera compareció de manera que la DGI reitero haciendo un uso abusivo de las vías de derecho está involucrando actores que no tienen nada que ver con este proceso que por su naturaleza es de urgencia se conocen máximo en dos audiencias precisamente porque hay un peligro en la demora contra los intereses económicos de un sector que aporta miles de millones de pesos y que representa decenas centenares miles de empresas y miles de empleos nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar no estamos pidiendo nada tenemos ahora mismo 200 mil empleos que están en peligro entonces ya esto es una lucha del sector de los vehículos nuevos contra los usados nosotros no tenemos ningún tipo de problema con ellos pero no obstante hoy se invitaron unos actores nuevos que no tienen nada que ver aquí porque el CONER y el IRD no tiene que ver nada con el sector de los vehículos o sea ellos no venden carros pero eso es una manera como dijo Félix de presión de DGI de traer todo el sector empresarial para entonces decirle a la bueno mira son los empresarios que están pidiendo la no prohibición del sector de los vehículos usados en República Dominicana entonces ¿por qué? los abogados que acuden a la corte de apelación de la feria mostraron ideas encontradas a la propuesta del presidente de la república Luis Abinader de modificar la constitución para quitar el impedimento de la reelección y darle independencia al ministerio público entienden que ya será decisión de los congresistas el cual el gobierno obtuvo mayoría debe ser modificada para una reelección el presidente lo dijo que no interesa otro periodo más para que se modifique ciertos artículos pero en verdad no ese de la reelección la república es que hay que va a ordenar hacer esa modificación que a los legisladores que son los que se van a engañar de eso básicamente yo entiendo que el señor presidente es una persona sabia y inteligente y lo mejor que él tiene es que una persona sencilla y humilde por eso tuviste los resultados que tuve te hablo como ciudadano de la república dominicana y entiendo que el pueblo dominicano tiene que creer en él en sus decisiones porque es una persona que piensa con la mente pensando en lo demás justifica porque la constitución de 2010 no es que mala pero quedó una serie de elementos de derecho fundamental que hay que darle cabida yo estoy de acuerdo y y y y y ¡Gracias! El aspirante a diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Luis Pavona, ha acusado a la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Norte de crear un supuesto engranaje que lo despojó de los votos que le ayudarían a ganar. Lo que nosotros estamos viviendo en Santo Domingo Norte es un cartel electoral donde el sufragio del elector nunca llega donde realmente está ese sufragio. Y esto hay que acabarlo. Ya lo pasamos en el 2020, lo estamos volviendo a vivir en el 2024. Y esto es a virtud de las debilidades estructurales que tiene el sistema de votación de nuestro país. Un sistema obsoleto donde los funcionarios de mesa con los delegados en contubernio lo ven más como un momento de buscar dinero en vez de ejercer la verdadera democracia. Nosotros tenemos los elementos de prueba que vamos a demostrar ante el tribunal y ante cualquier otra instancia. El contubernio interno y externo en contra de los diversos diputados y diputadas de Santo Domingo Norte. No solamente fue Víctor Pavón, también fue Ramón Larravelo, Rubén Darío, Emanuel Morales y otros candidatos de diferentes partidos que al igual que nosotros han interpuesto recursos administrativos a la Junta Municipal de Santo Domingo Norte y él simplemente tiene el mismo cliché de rechazarlo todo. Una de las modalidades del fraude era la distracción de los votos de uno o varios candidatos a diputados y se los traspasaban a un determinado candidato. Otra cosa era también, otra modalidad era el voto preferencial. Tenemos boletas, por ejemplo, ustedes la podrán ver aquí, no es que estemos hablando por hablar. Boletas, por ejemplo, ese colegio electoral, el 1147D. Fíjense que aquí ningún diputado sacó ningún voto. Ese es el famoso voto preferencial. Es decir, tienen una totalidad y entonces esos votos aprovecharon y se los transfirieron a un solo diputado. Tenemos casos donde un diputado tiene más votos que el propio partido. Señores, estamos hablando de situaciones muy fuertes, situaciones, por ejemplo, que se dieron el tema que estas elecciones se dieron una modalidad en la cual llenaban las relaciones de votaciones manuales y eran transcritas en la computadora y transmitidas a la dirección o a la Junta Central Electoral de forma simultánea. Sin embargo, al momento de digitar el voto, la computadora, el voto y transmitir, alteraban eso. Y con solo 13 diputados contará la bancada en la Cámara Baja del Partido de la Liberación Dominicana. Con esto no sería motivo de dejarse amedrentar, según las declaraciones de Gustavo Sánchez. Sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno asegura que buscará consenso, aunque cuente con mayoría absoluta. Y es que la Junta Central Electoral ha emitido su último boletín, donde las proyecciones del partido de gobierno de obtener más de 130 diputados sobrepasan sus pronósticos, ya que el órgano comercial informó que el PRM ha obtenido 146 curules en la Cámara Baja, lo que le da la mayoría absoluta. Sin embargo, para el ex vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, esto no hará que la oposición sea cola de nadie. El PLD va a trillar su propio camino. Si tenemos que coincidir con los partidos de oposición, lo haremos. Si tenemos que coincidir con el partido oficialista en temas nacionales, lo haremos. Nosotros tenemos nuestra propia identidad y no somos cola de nadie, absolutamente de nadie. Sin embargo, congresistas oficialistas aseguran que buscarán los consensos de lugar para lograr las reformas que están previstas a llegar al Congreso Nacional, pero lamentan que el Partido de la Liberación Dominicana no cuente con los diputados suficientes para la conformación de las 51 comisiones que operan en la Cámara Baja. Aunque haya un diputado que nos quiera hacer cola, nosotros le abrimos las puertas para que se integre a los mayoritarios, y el problema de él no está en minoría. Hace un proceso en el que nosotros, como ustedes han podido observar, lo hemos cogido con la mayor humildad posible, porque sabemos la gran responsabilidad que viene por delante. Eso es propio de nuestro querido amigo, honorable Gustavo Sánchez. Ayer lo hizo por igual en la Comisión de Aviación Civil y luego cayó en la realidad. Yo creo que ellos tienen su posición y hay que respetársela. Y es un legislador muy activo y muy bien amueblado en la mente para exponer su criterio. Es muy bueno. Y hay que contar con la minoría. Eso es la democracia. Ante los pronósticos de las autoridades de que continuarán las lluvias cayendo sobre nuestro país residentes en el sector Villa María del Distrito Nacional, aseguran que están bastante preocupados por la situación en la que está ese sector. Aquí tenemos una situación precaria, porque aquí cuando se nubla, todo el mundo entra en pánico, porque aquí la planta de abajo no tiene nadie, ni nevera, ni colchón, ni estufa, nada, todo lo perdí, todo se perdió. La casa, las dos casas, tengo esa casa vigilada materna y aquella que la mía que la compré pensando que voy a dar un palo y ahora el agua sube por abajo. Ese puente que hicieron ahí, reducí en el paso del agua y un cabo, porque está todo lleno de basura. Eso está lleno de basura. ¿Puede esa construcción de ese puente que está pasando? Sí, antes la caña se subió por aquí, pero no hacía nada, no hacía daño, de una vez, al segundo bajaba, pero ahora dura hasta media hora para bajar toda la casa allí y toda. Ustedes tienen que andar por ahí, mirar cómo está todo. Esto se perdió. Las autoridades pronostican más lluvia, mi don, para este viernes. ¿Cómo se están preparando ustedes? Bueno, yo mismo estoy asustado, porque usted sabe que uno no tiene por recoger, uno tiene que esperar la última hora. El hermano mío se quedó tancado en la casa, en la casa, y si no llegan a un auxilio, ahí se ahoga. Por aquí no hay solución. Por aquí, si uno es una caña ahí, se ha puesto la cosa peor. Hagan algo por uno, porque nos estamos buscando aquí abajo, estamos perdidos aquí abajo. Dañados, a la gente se ha dañado todo aquí abajo. Todo lo que viven abajo, todo se lo ha dañado, todo, todo. La gente aquí, ya tú sabes. Abajo ya la gente ni vive. ¿Tú ves cómo está esa casa por ahí abajo? Nadie vive por ahí, ya. Mira, mira, mira cómo que está, mira. Se me devarató todo, porque a mí se me fue todo, todo aquí. Aquí yo estoy nomás con la esperanza de Dios. No tengo, no tengo más nada, la esperanza de Dios nomás. Y cada que baja el agua, ya tú sabes, mira ese callejón para que tú veas cómo que está eso. Date cuenta que cuando llueve, el aguacero y la caña y los callejones, ya usted sabe que se endundan, que hasta que no baje la del medio, los callejones no bajan. ¿Qué es usted que vería de eso? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A propósito, vamos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo en las próximas horas en nuestro país. Esther Sánchez, desde la ONAMED. Esther, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Bueno, comienzan a disminuir las precipitaciones. En ese sentido, esta Oficina Nacional de Meteorología de 23 bajó a 17 los niveles de alerta. Buenas noches, Tamari. Sí, muy buenas noches. Como tú acabas de decir, las precipitaciones continuarán disminuyendo en intensidad y frecuencia durante la noche. La Oficina Nacional de Meteorología durante esta tarde descontinuó. Toda la región suroeste, esto es Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernal, entre otras, debido a la disminución ya para esa zona en la actividad de precipitaciones. Sin embargo, mantiene 17 provincias bajo alerta meteorológica, principalmente al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y La Vega, entre otras provincias. Para el día de mañana vamos a continuar con algunos aguaceros de moderada fuerte intensidad, especialmente hacia lo que son las regiones noroeste, norte, noreste, también hacia parte de la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Y en cuanto a las temperaturas, van a continuar calurosas debido al viento predominante del este sureste y mejorando ya en la noche y madrugada. ¿También van a mejorar las condiciones para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional? Sí, van a mejorar las condiciones, aunque las mantenemos en alerta, pero ya es posible que en el día de mañana continúan disminuyendo la lluvia en el Gran Santo Domingo. Damari, ¿dónde se encuentra la vaguada localizada específicamente a esta hora de la noche? Bueno, la vaguada ha estado localizada entre lo que es el canal del viento y entonces se ha mantenido como oscilando entre el canal del viento y también la parte occidental de nuestro territorio. Esta vaguada ha generado un amplio campo nuboso que ha generado toda esta actividad nubosa y de lluvia sobre el territorio dominicano, pero como te acabo de decir, va a ir disminuyendo gradualmente a medida que la vaguada comience a alejarse de nuestro territorio. Para este fin de semana, el domingo celebramos el Día de las Madres. ¿Cómo se van a comportar las temperaturas? Bueno, las temperaturas se van a comportar cálidas durante el día debido a que hay un persistente viento del este-sureste sobre nuestro territorio, o sea que vamos a tener un ambiente cálido ya mejorando en hora de la noche y madrugada. ¿Y las costas? ¿Cómo se van a comportar? Bueno, ambas costas del país continúan normales. Sin embargo, se le está recomendando a la franja de pequeñas y medianas embarcaciones que debido a los periodos de aguaceros, tormentas eléctricas y con visibilidad reducida deben de, o sea, continuar sus actividades con mucha precaución. Gracias. Como ustedes escucharon, finaliza la semana y las condiciones desde el tiempo comienzan a mejorar. Eso es lo que yo tengo desde esta Oficina Nacional de Meteorología, retorno al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Esther. En otra información, unas 384 libras de marihuana fueron decomisadas por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante operativos de interdicción conjunta relacionadas en la provincia Elías Piña. Efectivos del CESFRONT, apoyados por agentes antinarcóticos, interceptaron a varios hombres en las mediaciones de la comunidad El Rinconcito, sección Sabanayegua. Al notar la presencia de las autoridades, dejaron abandonados varios sacos y se dieron a la fuga. Los militares actuantes, coordinados por el Ministerio Público, procedieron a abrir un total de cuatro sacos, en cuyo interior ocuparon 39 pacas, con un peso de 384 libras del vegetal. Presidentes y transeúntes de la avenida Eduardo Brito en Los Memeyes están pidiendo la urgente intervención de las autoridades en esa vía. Eso que pasa es que el Ayuntamiento no hace caso, eso no, me cansé de decirle que va a hacer hoy lo que se va a hacer, no hace nada. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? No es fácil, aquí cuando llueve, eso dura hasta una semana. Mira, nosotros somos motoconches, tenemos que dar la vuelta. A donde hay personas que la llevamos, oye, ellos pagan para nosotros y no pueden pasar ese charco. No es posible. No es posible. El Instituto Agrario Dominicano La Mata de Santa Cruz. Santiago Ureñar nos reporta. Pareja de esposos residentes en la Comunidad Judea Nueva de la provincia de Montecristi denunciaron que desde la gerencia número 14 del Instituto Agrario Dominicano pretenden depujarlo de una parcela que fue entregada en el año 2011 en el asentamiento AC 551 de Sábalo en el proyecto La Cruz de Manzanillo. Y nunca en la vida se aparecieron ellos a donde esto nada mera hierba, palo duro y uno faja o matándose para poderle volver a convertir en una parcela. A Cruzito y al tal Ángel que él le pasó esta parcela como si fueran de él o de ellos, ellos nunca han trabajado esa parcela. Con más de 16 años uno trabajando esa parcela. Yo estaba ahí, soy testigo de todo lo que se hizo ahí y todo lo que se hizo ahí fue bien hecho. Entonces yo le pido a Elíbe que sea que es una institución que tiene la capacidad de resolver los problemas, de que vengan a investigar, que nosotros estamos aquí para que les resuelvan ese problema a ellos. Hace 16 años con esa parcela, sembrando, haciéndole esto con ellos. Entonces no pueden venir y se la quita ahora. Eso le dice la situación, entonces tengamos los testigos aquí, la tengamos ella, veis títulos aquí donde está también. Entonces no pueden venir y decir que ella no es la dueña. Nosotros fuimos al IAD de ahí, de Bajo Yaque, y el señor Guancho nos dijo a nosotros, incluso tuvimos una discusión ellos porque Guancho, yo le dije a él, que por qué esa parcela ahora la quieren adquirir, si nosotros tenemos más de 16 años con esa parcela, adquiriéndola, sembrándola y ahora quieren venir a quitarnos la parcela. La pareja de esposos residentes en la comunidad judea nueva en la provincia de Montecristi pidieron las intervenciones de las autoridades para que no lo depojen de sus parcelas. En un reporte especial desde la provincia de Montecristi, Santiago Ureña les informó. Bueno, y luego de que hiciéramos pública una denuncia que aseguraba que los niños estudiantes en la Escuela Aura Celeste Santos de Villa Milla no podían cruzar por el lugar, por las inundaciones que se provocan en las inmediaciones cada vez que llueve, una brigada de obras públicas hoy se encontraba trabajando para corregir esta problemática que afectaba a todos los municipios. No se alegra. Noticiero Antena Latina, ya esa es la solución del video de ayer de la Escuela Aura Celeste en la colonia de los doctores, Dora Celeste, donde ya Obras Públicas mandó una brigada y ahí se ven haciendo los trabajos correspondientes. Muchas gracias a ustedes y al director de Obras Públicas. Hacemos una pausa y enseguida más informaciones de este interés. El presidente Luis Abinader llegó a Roma, capital italiana, a la 1.16 horas junto a su familia y serán recibidos este lunes en audiencia privada por su santidad el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano. El jefe de Estado dominicano al llegar a Roma fue recibido por los embajadores dominicanos en la Santa Sede, doctor Luis Emilio Montalvo y en Roma, Tony Raful. El presidente Abinader y su familia visitarán los jardines vaticanos y la Capilla Sixtina. Asimismo, durante su estadía en Europa, el mandatario también se reunirá con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y con sus homólogos de Italia, Sergio Matarella y de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa. A propósito de que este domingo es el día de las madres en nuestro país, ya los vendedores se preparan con hermosos arreglos para los consumidores que se dan cita a este mercado de las flores, precisamente porque este domingo se celebra en el país el día de las madres. Los vendedores se preparan con hermosos arreglos para los consumidores que se dan cita a este mercado en busca de hermosos arreglos florales en conmemoración al día de las madres dominicanas. No, la venta anda en regular todavía, no se ha activado bien, pero de hoy en adelante ya uno amanece aquí vendiendo. Creo que ya se está preparando para tener todo listo y que esa venta sea amplia. Sí, nos estamos preparando y ya tenemos mucho arreglo ahí adentro, bien bonito, barato. Por el motivo de la madre. ¿Y los precios? ¿Cómo andan de esos arreglos? Los precios dependen. La caratica está a $1,000, $600, $700, dependiendo. Y los globos transparentes, los grandes, esos están a $2,500, $3,000, dependiendo de la cantidad de arroz que se les pone. ¿Y vienen muchas personas a flores por el motivo de las flores? Bueno, mañana por aquí no hay paso. Este es transitable. Mañana todo el mundo camina por aquí. No cabe la gente por aquí porque este es el mercado de las flores. regularmente aquí es que vienen a comprar. Bueno, por ahora nos estamos preparando por el Día de las Madres. Realmente faltan dos días. Estamos haciendo los preparativos y nada, veamos qué pasa. Por lo menos ahora la cosa va marchando bien hasta ahora. ¿Son buenas las ventas? Muchas personas vienen al mercado a buscar esos arreglos. Por ahora está la venta un poquito buena, sí, por ahora. Se está empezando bien, por lo menos. ¿Qué precios rondan de esos arreglos más o menos? Los arreglos están a partir de $1,500 en adelante. Tenemos también a $1,000 también y así de ahí para adelante. ¿Son asequibles para diferentes públicos? Sí, para diferentes públicos. ¿El más caro que usted tiene? No, el más caro lo que llega son a $2,000 pesos, $2,500. No me voy a ir ahí. Aquí se vende barato. Es tan bueno, gracias a Dios. Van ahí. Se está vendiendo bien. Todo se vende. Hay muchos clientes. Esta semana ya es el Domingo, es el Día de las Madres. Sí, hay muchos clientes, gracias a Dios. Uno vende por paquete y por bulto. ¿Y cuáles precios tienen esos paquetes? $400, $500, $600 y así. ¿Le compran mucho para estos días? Sí, se venden mucho. El precio va variando. Depende, porque mire, estos salen así a $1,500, $1,600, así, a $500, $400, así. Aquí de varios precios. ¿Y vienen muchas personas este fin de semana, el Día de las Madres? ¿Qué esperan? Bueno, esperamos que vengan muchas personas. Cuando se vende, vende a $800 y bulto. Sale a $80 el paquete. Y así, depende de la clase de flores que sea. ¿Y usted como vendedor, cómo se está preparando? Usted sabe que el Domingo es el Día de las Madres y muchas personas pasan por aquí. Siempre uno siembra las flores para tenerlas para esa fecha. ¿Tiene expectativa de tener grandes ventas? Sí, uno siempre da dos y tres viajes en la semana. Bueno, yo la veo muy barata. Tan barata, de todas $30, de todas $70, tan baratísima. ¿Y alrededor de las Madres está comprando para hacer algún arreglo? No, mi mamá está muerta, yo voy para el cementerio, por eso lo estoy comprando. Está muy bien, para la madre siempre las cosas son buenas. Hay muchas flores bonitas aquí. Sí, ya las compramos, ya vamos a esperar un taxi para que nos lleve. ¿Y cómo vio los precios? Sí, los precios estaban muy buenos. Muchas flores, tres cajas de flores tenemos. ¿Qué tantas flores? ¿Qué piensas hacer en este feriado de las Madres? También vendemos, buscando los hielitos. ¿Y cómo ve los precios? Están buenos, están buenos. En estado de emergencia, ante la terrible situación tanto de abandono, como de... Cuéntame cuáles son las problemáticas que están afectando ahora mismo este sector. Te va a rotar toda la callemada, toda, no hay una buena. El domingo es Día de las Madres y hay cosas que cambian. También el concepto de esta celebración. Salimos a las calles a preguntar a la gente qué significa este día. Este próximo domingo, República Dominicana celebra el Día de las Madres y nosotros, como el noticiero de todos los dominicanos, salimos a las calles para conversar con los ciudadanos y ellos nos puedan contar referente a cómo celebran este día tan especial. ¿Y qué significado tiene una madre? Una madre, lo más valioso que Dios nos ha dado. Una madre no tiene precio, una madre es todo, porque es quien te da la oportunidad de vivir. Por eso hay que darle el mayor cariño, el mayor amor, la prenda más valiosa que Dios nos ha dado es una madre. Nos demuestra el amor que nos tiene hacia su madre, su heredera, pues el tía, abuela, esposa, madre. Es un día especial. Brindándole amor, amor a cada madre, a cada madre dominicana. Bien, porque no hay dinero, por regalo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Es un día maravilloso que lo hizo el Señor, por ser el Día de las Madres, por darnos nuestros regalos a nuestra madre con nuestros hijos. La madre es una bendición, porque uno viene y trae a los hijos a este mundo, pero también somos madres. Y a través de esa madre tenemos otra madre por encima. Digo que lo que más se asemeja a Dios, lo que más se asemeja a Dios es la madre. Y toda mujer es madre, aún no haya concebido. ¿Cómo disfruta usted ese día tan especial para las madres dominicanas? ¿Qué te digo? Yo diría que el Día de las Madres es todos los días, realmente. Las madres no tienen un solo día. Bueno, para mí el Día de las Madres debiera ser los 365 días del año, porque es un ser muy especial, que nos brinda amor desde que nos tienen el vientre y eso es, para ellas siempre somos unos niños. ¿Cómo celebra usted este día con su madre o con su esposa? Nos juntamos todos en familia en la casa, todos los hermanos, y hacemos como lo llamamos en los barrios, una chelcha, porque hay que agradar a la doña. Aparte de esa chelcha, ¿qué comida hacen ustedes ese día? ¿Qué plato fuerte? Que a ella le guste, ella decide. El gusto completamente, ¿no? El Día de las Madres es un día sublime, un día muy especial, porque es el ser que más debe quererse en la tierra, porque madre solo hay una, como dice. Así es, ¿cómo celebra este día tan especial? Bueno, por lo general en mi casa se hace una comida, se le compra algún regalito a la mamá, y es normal, se pasa el día tranquilo. Lo mejor del mundo, cariñosa, nunca abandonan a sus hijos. ¿Cómo celebra usted este día con su esposa o su madre, abuela? Con mi esposa, porque mi madre falleció. ¿Y cómo lo celebra ese día? En casa, con los nietos, o sea que los hijos se van a andar, nos quedamos con los nietos ahí. Bueno, mi madre es realmente luchadora, bajadora, realmente es una guerrera, y sobre todo una gran mujer realmente, porque entiendo que como madre siempre da lo mejor por nosotros. Somos tres de las hembras, yo soy la más grande, y créeme que ella ha pasado por ciertos procesos muy difíciles en el transcurso de los años, pero creo que hasta el sol de hoy ha sabido salir a flote, y eso es una de las fortalezas más grandes que yo tengo sobre ella, y que me da fuerza a mí también. Nosotros siempre tratamos de regalarle cosas con las cuales ella se sienta, no conforme, porque el amor de madre siempre va a estar todos los días, mientras vida ya tenga, pero sus detallitos, sus flores, que si le gustan los accesorios, cosas como esas, cosas con las cuales ella se sienta bien. Pero ella siempre dice que realmente el regalo más grande de ella es siempre tener a sus tres hijos juntos. Nuestra compañera de Cire Santos nos habla un poco acerca de la historia de esta celebración del Día de las Madres, y también conversó con algunas de las madres de AN7. Cuéntanos, en el caso de Yulisa, Yulisa, ¿cómo te enteraste de que ibas a ser mamá, y cómo reaccionaste en ese instante? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, mi experiencia inició de una manera muy extraña, se podría decir, porque mi primer embarazo yo lo perdí. ¿Qué pasa? Que cuando ya me entero de que estoy embarazada de Yulisa, fue porque tenía un dolor pérdico. Yo fui al ginecólogo, él me dijo como que tenía detención de líquido, y yo me quedé como detención de líquido, que extraño. Pero como que sentía a hacerme una prueba de embarazo, y la compro, de esa que venden rápido en la farmacia. Luego entonces, ¿qué me la hago? Me desespero, veo que me maté una rayita, salgo del baño, la tiro al zapacón. Y luego entonces, perdón señores, que está mamá está gripada. Luego entonces cuando, siento como en mi corazón, regresar al baño, y tomo la muestra nuevamente, y veo estas dos rayitas rosadas. El corazón mío hizo como que, ¡tum, tum! ¿En serio? Yo luego de mi primera pérdida, duré dos años planificándome, y en ese momento, yo estaba cambiando el método anticonceptivo. Y ahí entonces, cuando se da que salgo embarazada de mi milagro, que es Yuliet. ¿Qué hiciste Yulisa ahí? ¿Cómo reaccionaste? ¿Lloraste? ¿Sonreíste? ¿Llamaste a tu esposo, a tu madre, o a quién llamaste inmediatamente? Bueno, pasó en la casa de mi madre. Yo les cuento que sinceramente, en ese momento, quería hacer como de todo, llorar, llamar a mi madre, pero también quería como sorprenderla en ese momento. Entonces lo que hice fue que llamé a mi hermana, que es mi confidente siempre, y la llamo, y le digo lo que me pase. Ella me dice, pues no te desesperes, primero ve al médico, chequéate, a ti la prueba de sangre. Entonces ya ahí, damos la sorpresa de que sí estás embarazada. Y en tu caso, Mayreni, cuéntanos cómo fue ese día, ese momento, ese instante, cuando te enteraste de que ibas a ser mamá. Lo mío fue bastante peculiar, porque yo en ese momento estaba pasando por un proceso de gastritis. Entonces las cosas se confundieron. Yo recuerdo que tenía mucho malestar estomacal y náuseas, y yo se lo asociaba a la gastritis. Pues mi madre me dice, vamos al médico, porque tú te ves mal, no estás comiendo, y yo, mami, soy la gastritis. Pues de hecho, cuando fui, hice cita con mi gastro, y él me dijo, me preguntó, que cuándo fue mi último periodo. Y yo le dije, wow. Ahí yo recapitulé y dije, hacen casi dos meses. Y él me dijo, bueno, vamos a hacerte una prueba de embarazo para descartar y poder yo medicarte y hacerte otros procesos. Y yo me hice esa prueba, y esperé una hora en la clínica que dieran los resultados. Y cuando ella me lo entrega, la muchacha me dice felicidades, y yo, abro, abro mi cosa y veo un positivo. Ese positivo me llenó de mucho impacto. En ese momento yo me quedé totalmente en blanco. Y yo andaba con mi mamá, y cuando yo llamé a mi esposa y le dije, él me dijo, wow, muy feliz, muy contentos todos. Pero fue algo que me impactó, porque yo no lo estaba buscando en ese momento. Pero fue bien recibido, que ella tiene ocho años, que es la alegría de la casa, es mi felicidad, y es mi vida, es mi todo. Y yo le digo a veces la gastritis, porque yo fui por la gastritis. Yo fui por una gastritis. Hay mucha gastritis. Y esta gastritis hoy tiene ocho añitos. Bueno, ya cumplió nueve, de hecho, sí. Cumplió nueve años también. Mi hermoso Lian, David, que es el ciclón de mi casita. Gracias por la comida que vamos a comer. Por la comida que vamos a comer. Gracias por la Navidad. Gracias por la Navidad. Dale comida. Dale comida. A las que no tienen. A las que no tienen. En porfis, dásela. Porfis, dásela. Y a los que son pobres, dale monedas. Decirle, cuéntanos de ese día, ese hermoso día, cuando te enteraste que iba a ser mamá. ¿Cuál fue tu relación? Guau, señores, miren, yo recuerdo como ahora, cuando yo vi mi prueba de embarazo, yo no me lo creía. Vamos a empezar por ahí. Yo no me lo creía. Lloré mucho porque la verdad fue por muchos sentimientos encontrados en ese momento. Pero ya posterior, cada uno, cada una de las vivencias que tuve durante esos nueve meses de embarazo fueron bellísimas. Y además de eso, gracias a papá Dios, tuve la oportunidad de tener un embarazo sano. No tuve, hay muchas personas que quizás tienen malestares, no fue mi caso. La verdad, fue un embarazo espectacular y agradezco a Dios por mí. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese día? Guau, cambió muchísimo. Cambió muchísimo en todos los aspectos. Sobre todo, Tiago llegó para hacerme entender que papá Dios te da todo en el momento que él entiende que te corresponde. En el momento que él entiende que debe ser. La verdad es que en el momento que Tiago llegó, llegó la oportunidad para yo entrar a prensa, que yo anhelaba. Todo lo que tenía que ver conmigo a nivel profesional cambió. Fue majestuoso de verdad todo lo que pasó en mi vida posteriormente a convertirme en madre. ¿Y qué significa para ti ser madre? Para cualquier, ser hija es quizás algo más, un poco menor que ser madre. Pero ya cuando tú eres madre, ¿qué significa para ti ser madre? Cuando uno es madre, uno entiende muchas posturas de nuestros padres. Esa es la realidad. Uno entiende muchas cosas y también muchos sacrificios que han hecho nuestras madres en su debido momento. Ser madre para mí es espectacular. Requiere muchos sacrificios, por eso dicen que es una vida caóticamente hermosa. Sobre todo combinada con prensa, pero se logra y la verdad es una experiencia muy linda. ¡Soy adiós a la gente! ¡Mamá, mami, que te tomé aquella pesita para hacerlo ese señor! Él le quiere dar 10 pesos a un señor que está aquí, señores. De esta manera yo retorno con ustedes hasta los estudios. Cuéntanos esa experiencia de ser madre a la vez periodista cuando tienes que dejar el papel de madre y irte a una cobertura de madrugada, quizás amanecer de la calle que te ha tocado. Claro. Cuéntanos de esa experiencia. La verdad es que esta carrera combinada con ser madre es toda, oiganme bien, es toda una montaña rusa. Porque en esta carrera, en este trabajo, en esta labor que realizamos no hay horarios. Así como un día, podemos salir en nuestro horario habitual, hay momentos en que ocurre una cobertura fuera de la ciudad. Por ejemplo, cuando me fui a Haití para hacer una cobertura de dos días. Entonces, todo cambia en fracciones de segundos. Tienes que armar nuevamente una agenda y eso hace que se convierta precisamente en eso, en una montaña rusa de emociones. Cuando eso sucede, tengo que reorganizar. Gracias a papito Dios, tengo a mi madre. Y eso es como que, mami, mira, voy a llevar a Tiago más temprano. Pero ya ustedes saben que si el viaje es que, no sé, 5 de la mañana, que debo estar aquí en el canal, por ejemplo. Entonces, yo tengo que salir de mi casa a las 3.30 a dejar a mi hijo para luego venir aquí al canal. La verdad, es un sacrificio. Esos días, o los días con Tiago, ¿cómo son? ¿De alegría? ¿Cómo te sientes? Al Tiago que llevarte al colegio, todo eso. Llevar a Tiago al colegio para mí es algo que, la verdad, agradezco mucho de mi nuevo horario. Porque uno, como madre, sabe que es algo que a ellos los marca emocionalmente de manera positiva. Pero también, más allá de todo eso, para mí es una experiencia muy linda. El hecho de los días a día con Tiago son... Claro, porque vamos a estar conscientes. Hay sus momentos que uno dice, pero señor, pero papá Dios, ¿cómo que lo vamos a hacer? Pero, la verdad es que la mayoría de los momentos son momentos muy lindos. Yo siento como madre, mi experiencia, que cuando estoy con él es como reiniciarme de manera positiva. En este día tan especial de las madres para cada una de nuestras televidentes y también para mis compañeras, cada una, Yulisa, Mayreni, Esther, cada una de mis compañeras que han tenido la oportunidad también de convertirse en madres. Mis más sinceras felicitaciones. Esto es un don que papá Dios nos regala y qué bueno que así sea. De verdad que sí. Y a las mujeres que han servido de madre, que han dado paños, que han dado hombros para servir de apoyo. También muchísimas felicidades porque madre no es solo quien trae al mundo, sino quien da soporte. Felicidades a todas en su día. Feliz descanso.